Justamente me ha tocado hablar acerca de la epidemiología clínica como área, como rama de la medicina, justamente que tiene muchas cualidades, muchas particularidades para poder tener un mejor desempeño clínico y también está muy ligado a la salud pública. Vamos a conocer algunos conceptos y algunos detalles también. Bien, la epidemiología clínica como tal, según alguna definición, menciona que estudia con frecuencia las enfermedades que aparecen en diversos grupos de personas, grupos de gente o está directamente ligado a lo que es el tema del manejo poblacional. Si bien es cierto, la medicina en general, por lo general la medicina clínica hospitalaria, maneja casos o trata de devolverle la salud al paciente de forma individual. La epidemiología siempre trata de tomar decisiones para favor de un grupo poblacional, para un grupo de la población. Por eso digo que está ligado muy directamente lo que es salud pública, ¿no? ¿Y por qué causa aparecen también estas enfermedades? La información epidemiológica sirve para proponer y evaluar estrategias de prevención de enfermedades. Así que, como ustedes habrán podido ver, no solamente en el tema del COVID-19, sino también en temas de infecciones intrahospitalarias, problemas que de larga data tenemos en el país, en Latinoamérica, y no solamente en Latinoamérica, sino también en muchos países del mundo. Por ejemplo, el tema de infecciones intrahospitalarias es epidemiología para ver la conducta de la aparición de un grupo de infecciones en un determinado grupo hospitalario, según el contexto, ¿no? Y como guía en el tratamiento de los pacientes. Ahora ustedes dirán, pero si la epidemiología habla de población, ¿qué tiene que ver como guía en el tratamiento de los pacientes individualmente? Esto tiene que ver, ¿por qué? Porque muchas de las actividades o acciones o principios que rigen la epidemiología clínica están basados en investigación, ¿ya? Y como tal, de alguna manera, directa o indirectamente, están ligados a que epidemiólogos, justamente que sentaron las bases de la investigación, fueron quienes dieron estos aspectos, estas pautas, para que a través de esto se logre, digamos, sea el primer paso para la medicina basada en evidencias, que también se va a ver en este curso. Ya voy a mencionar eso más adelante. Otra definición de Fletcher menciona que la epidemiología clínica es la ciencia que consiste en formular predicciones, ya mira, ya estamos hablando de otra terminología, predicciones sobre pacientes concretos. Ustedes habrán visto, habrán de repente, se habrán dado una vuelta por PubMed, o por Google Scholar, Google Académico, o algunas tesis, quizás habrán podido ver, los títulos, al menos, y hablan siempre, ¿no?, de factores de riesgo de, factores de riesgo de bajo peso al nacer, factores de riesgo de anemia, factores de riesgo de preeclampsia, ingestantes, factores de riesgo de muerte en la unidad de cuidados intensivos, o sea, esas son ya predicciones. ¿Por qué? Porque estamos, de alguna manera, queriendo ver quién podría pasar a tener mayor probabilidad de enfermedad, quién podría pasar a tener mayor probabilidad de fallecer si tiene esta condición de salud. Entonces, esas predicciones justamente son las que te ayudan a conocer la epidemiología clínica. Desarrolla y aplica métodos de observación que den lugar a conclusiones válidas. Conclusiones válidas es un término clave aquí, porque no todo resultado de investigación es válido, hay que ver necesariamente cómo se ha hecho la investigación, si la muestra fue adecuada, si el modelo de la metodología del estudio fue adecuada también, porque si no, estaríamos cayendo en errores que justamente tienen que ver con el azar o que tienen que ver con una mala distribución del muestreo. Y, por lo tanto, tu resultado no sería concluyente, tus conclusiones no serían aplicables ni extrapolables a la población en la cual quieres trabajar. Evitando las equivocaciones derivadas, lo que vengo diciendo, del error sistemático y del azar, ¿ya? No es que a mí me hizo bien este medicamento y, por lo tanto, a ti también te tiene que hacer igual de bien, no necesariamente, porque la epidemiología está basada en decisiones en grupos de personas. Y no solamente estamos hablando de grupos pequeños, estamos hablando de muchos grupos de pacientes. Claro, ejemplo, es el tema del manejo de la pandemia por COVID-19, cuando entró en debate si, digamos, la ivermectina tenía efectos beneficiosos o no, si los corticoides que se usaban en la primera ola tenían efectos beneficiosos o no, porque, según la plausibilidad biológica o, digamos, la farmacocinética, se pensaba de que podían combatir la inflamación. Sin embargo, esto, el tema de los corticoides bajaba el sistema, digamos, desconectaba, desactivaba el sistema inmunitario y más bien predisponía a enfermar de forma moderada o severa por parte de los pacientes, algo que no se conocía al inicio. La ivermectina, de igual manera, ¿no? Ya está, de alguna manera, visto con mucha evidencia científica que el uso de ivermectina, por ejemplo, ya no es tan avalado científicamente para poder llegar a esta conclusión que tuvieron que hacer estudios, no solamente en un país, en varios países, estudios multicéntricos en diversos hospitales incluso. Entonces, todo ello hace de que se tome una validez de resultado que sea extrapolable y aplicable a toda la población. La epidemiología clínica deriva de la medicina clínica y de la epidemiología. Es un mix. Clínica porque trata de encontrar respuestas, lógicamente, a manejo de enfermedades, a preguntas clínicas y guiar a la toma de decisiones para un mejor manejo. Y es epidemiología porque, como dije al inicio, muchos de los métodos utilizados para responder a esas preguntas han sido creados por epidemiólogos. Esta definición es según Fletcher. Otros conceptos, para mí, muy importantes, que ya se sepan desde ahora, porque los van a ver casi hasta el hartazgo, incidencia y prevalencia. Muchos creen que es lo mismo. Sí, de alguna manera y literalmente significa presencia de enfermedad en un grupo determinado. Pero no es igual, no es lo mismo. La incidencia principalmente es la proporción en que ocurren los casos nuevos. Toda incidencia es igual a caso nuevo. En una población durante un periodo determinado. Siempre es esto clave, población y periodo determinado. No es igual la incidencia de casos de la última semana por COVID que la incidencia de casos la primera semana de enero por COVID. ¿Me dejo entender? En enero teníamos un alza bastante importante en la región, en el país, en el mundo. Y ahora ya no lo es tanto así. Por lo tanto, la incidencia no fue igual en esta última semana que con la primera semana. Y la prevalencia ya son los casos nuevos que han aparecido recién, más los casos antiguos que van formando un acumulado, un acumulativo, ¿no? De las personas que están enfermas en un determinado momento para la patología que quieres dar. Un detalle más, cada caso nuevo o incidente se integra al grupo de la prevalencia. O sea que la prevalencia es igual a incidentes más prevalentes, nuevos más antiguos. Y permanece ahí hasta la recuperación del paciente o hasta la muerte de él, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo gráfico bastante básico. La fórmula de prevalencias y las incidencias, ¿cuáles son? Para las prevalencias tenemos número de casos existentes, ¿ya? Sobre el total de participantes. Es un ratio, es una razón. Incidencias, número de casos nuevos durante el seguimiento sobre el total de participantes. Por ejemplo, aquí. Miren, tenemos... Imaginemos que cada puntito sea un paciente en el gráfico inferior izquierdo, ¿ya? Y los vamos siguiendo a los dos días, a los cuatro días, a los ocho días, a los catorce días, ¿ya? Imaginemos, digamos, al día dos, ¿cuántos casos tenemos? Un solo caso, al día dos. Al día cuatro, llevamos teniendo más casos. Quiero hacer un paréntesis. Imaginemos que el paciente del día dos, ¿sí? El que está más o menos entre la intersección de nueve con dos. Ese paciente no es nuevo. ¿Por qué? Porque ya vemos que tiene varios puntitos previos. O sea, ya ha tenido recaídas de la misma enfermedad. Aquí, imaginemos que él ya ha tenido casos, o digamos, ya viene con la enfermedad arrastrándola hace un tiempo atrás. Pero si hiciste la medición el día dos, lo vas a encontrar como positivo a la enfermedad a ese paciente, ¿ya? Por lo tanto, este sería un caso prevalente. Porque ya viene con un tiempo de enfermedad de mucho tiempo atrás. No es un caso nuevo. Sin embargo, en el día cuatro, ya vemos dos casos nuevos. Entonces, eso quiere decir de que al día cuatro tenemos dos casos nuevos. Y para el día ocho, por ejemplo, ya tenemos otro caso prevalente. Si vemos el total de casos en toda la imagen, ¿cuántos casos nuevos vemos en total? El día cuatro, vemos uno, dos. Y el día catorce, vemos un tercer caso, nuevo. Por lo tanto, la incidencia a la derecha, vemos que la fórmula sería tres casos de los nueve que se han estudiado en total. Lo cual, matemáticamente, es 0,33. Y la incidencia siempre se, la incidencia y prevalencia siempre se manifiestan en porcentajes. Lo multiplicas por cien y te sale una incidencia de 33,3%. Para el caso de la prevalencia, serían el total de casos nuevos o antiguos, ¿verdad? Uno, dos, tres, cuatro y cinco. El día dos, un caso. El día cuatro, dos casos. El día ocho, un caso. Y el día catorce, otro caso más, cinco de nueve, 0,55, 55,5%. Eso es aproximadamente, no es el mejor ejemplo quizás, pero a grandes rasgos para poder definir lo que es una prevalencia e incidencia. Ahora, volviendo a la parte conceptual. La epidemiología clínica, ¿qué es lo que nos permite? ¿Para qué nos va a servir a nosotros en la formación como futuros médicos? Darle justo valor a la clínica y a la tecnología para el diagnóstico. Ustedes habrán escuchado, la prueba tiene una sensibilidad del 70% o del 80% y una especificidad del 95%. ¿Qué implica sensibilidad? ¿Qué implica especificidad? ¿Qué implica en valor predictivo positivo y negativo? Todo eso tendría que ver también con la epidemiología clínica. Y de esta manera nos permite optimizar el uso de los recursos clínicos. Recordarán mucho el tema del COVID nuevamente, lo vuelvo a mencionar porque se usó, o fue una epidemia, es una epidemia. Se usaron muchos conceptos claves, básicos. Por ejemplo, venían las pruebas antigénicas y las pruebas rápidas, recordarán ustedes, las pruebas serológicas, ¿no? Las que sacaban sangre del dedito. Y entonces, comparándolas, se puede verificar de que más sensibles y más específicas eran las pruebas antigénicas que las pruebas rápidas, ¿no? Las pruebas serológicas. Entonces, ¿cuál fue el concepto usado? El concepto de diagnóstico. Según epidemiología, tenemos que hacer la valoración diagnóstica de una prueba con los parámetros de sensibilidad, especificidad y valores predictivos de la prueba. Además de razonar, lógicamente, en la atención a los enfermos y no dejarse llegar ciegamente por impresiones o estimaciones, sensaciones o emociones. Esto no es un melatique o parece que, no. Todo lo que es medicina basada en evidencia es lo más cuantitativo, es lo más objetivo posible. La epidemiología clínica, además, permite seleccionar, como dije, las mejores pruebas, ¿sí? Porque podemos tener dos pruebas que nos detecten mejor la enfermedad. Las dos. Pero, vamos, las dos hacen el diagnóstico. Pero una puede ser mejor que la otra. ¿En qué nos basamos? En parámetros de sensibilidad y especificidad. Hay que interpretarlas correctamente, elegir la mejor secuencia en la estrategia diagnóstica y juzgar más objetivamente los resultados, ¿no? Porque no es igual decir que a dos personas les fue bien y a otras dos no tanto, sino que tenemos que ver el resultado en conjunto, tenemos que ver las muestras y los objetivos del estudio que ha permitido llevarse cabo. Permite comprender mejor lo que se encuentra en las publicaciones médicas periódicas. O sea, lo que te quiero decir es que no debes creer en todo lo que estás leyendo, necesariamente. Siempre tienes que tener un carácter crítico, un poco más juicioso, y no dejarte impresionar solamente por leer el título, sino que tenemos que aprender de alguna manera a discernir si el estudio está bien llevado a cabo, si los resultados son bien representados, si el resultado obtenido como objetivo está extrapolable a toda la población, y no solamente a unos cuantos. Discernir los trabajos que vale la pena recordar de aquellos que sería mejor olvidar, porque de todo el mar de publicaciones, no todos, repito, no todos los estudios están necesariamente bien hechos. Para eso tenemos que aprender un poco a interpretar cómo es que se dan estos, ¿no? Transferir los resultados de la literatura a la atención de pacientes y otorgar la justa dimensión de las observaciones clínicas. Además, nos permite identificar algunas lagunas en el conocimiento. Cuando ustedes lleguen al curso de tesis o a metodología de la investigación, quizás, les van a decir, van a tener que hacer, chicos, elegir un tema para hacer una investigación. Entonces, justamente lo que te permite la epidemiología es mostrarte cómo está el acervo de investigaciones sobre un tema determinado, y tú ves que el tema tiene cinco aristas, cinco problemas, de los cuales solamente se han estudiado tres, y dos aspectos no han sido estudiados todavía. Y esos justamente son claves para poder revertir la situación y mejorar, por ejemplo, la calidad de atención, reducir los tiempos hospitalarios, reducir el tiempo de espera, efectivizar los recursos, comprar cosas que van a ser más útiles y más válidas que otros que no lo sean. Para eso te sirve la epidemiología también, para identificar, como dice, lagunas en el conocimiento. Plantear preguntas de investigación. Las preguntas de investigación salen de la observación. ¿Y por qué se da esto? ¿Y por qué no de esta otra forma? Quiero investigar. Quiero ver si este tratamiento que se está llevando a cabo es mejor, es igual, es no tan bueno que este otro. Y ahí vienen las comparaciones. Identificar las estrategias metodológicas para realizar la investigación. Si quieres hacer un estudio transversal, si quieres hacer un estudio de casos y controles, de cohortes, transversales analíticos, etc. Y como dije, un brazo importante de la epidemiología es la investigación científica, que es la principal actividad realizada por el hombre para promover el avance del conocimiento y eliminar prácticas o creencias mal fundadas. Si nos remontamos hacia 30, 40, 50 años atrás, ustedes, sin ser profesionales de la medicina todavía, porque están camino a ello, se habrán podido dar cuenta que la medicina ha cambiado mucho. Ya sea por la tecnología, ya sea por los mitos y creencias que a lo largo del tiempo se han podido derribar, ¿con qué? Con conocimiento científico, con evidencia científica, y que hace que la medicina ya tenga un carácter más crítico. No es una sensación, no es un pálpito la toma de decisiones en medicina. Es algo objetivo, ¿sí? Por lo cual hay que regirse para poder tomar las mejores decisiones. ¿Cuál es el objetivo de la investigación en general? Generar conocimiento. Y este conocimiento te va a ayudar a tomar las mejores decisiones en bien de tu paciente. Así que, como bien dicen médicos, que el médico tiene que actualizarse siempre porque la ciencia va cambiando, la tecnología también, y van apareciendo también nuevas enfermedades, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, aplicaciones. Aplicaciones de la epidemiología. Esta tablita de 2x2 es un clásico, ¿no? Por ejemplo, dice, siempre mezcla dos variables. Tienes cuatro entradas, una mezcla de, una tabla de 2x2, que le llaman, y tienes la variable producto de bajo peso al nacer, o sea, un recién nacido con bajo peso al nacer, y la exposición, el factor de riesgo, ¿ya? Al cual la madre estuvo expuesta. En este caso, exposición pasiva al humo de Tabata. Siempre cuando tienes una tabla de doble entrada, esto lo van a ver en el transcurso del semestre, siempre que tienes un cuadro de doble entrada, en columnas, ¿ya? Tienes el outcome, el resultado, ¿ya? Para ver si finalmente tuvo o no tuvo el problema. Y a la izquierda tienes el factor de riesgo. En filas, exposición pasiva al humo de Tabata. Si bajo peso al nacer, si no, exposición pasiva al humo del tabaco, si no. Y ahí te sale el cruce, justamente, de ambos aspectos, ¿no? Y tú puedes ver ahí que productos de bajo peso al nacer tienes 2.439, y productos que no nacieron con bajo peso al nacer 2.473. Si nos dejamos guiar solamente de los números crudos, no podríamos decir, sí, allá, no podríamos llegar a una conclusión y decir, ah, mira, la gran mayoría de personas que estuvo expuesta al humo del tabaco tuvo hijos o productos de bajo peso al nacer. Solamente viendo el numerito, eso no puede pasar. Porque para eso tenemos, eso es solamente matemática simple, es una sumatoria y ya. No es un estudio hasta ahí para poder ver asociación estadísticamente significativa. No es un estudio analítico para ver si es que hay, si es que la exposición pasiva al humo del tabaco es un factor de riesgo que nos lleva al otro problema. Bueno, hasta ahí solamente es una tabla que muestra sumatorias parciales y totales y nada más. Entonces, muchas personas se equivocan y sacan conclusiones solamente viendo esta tabla. Cuando es una tabla, repito, de sumatorias totales y parciales, nada más. Para esto, en epidemiología se te explica algunos métodos, algunas técnicas matemáticas de cómo poder llegar a tomar un resultado que sea extrapolable a la población y decir finalmente, ah, sí, mira, la exposición pasiva al humo del tabaco tiene que ver o es factor de riesgo de que tengas un hijo con bajo peso en nacer o que no tengas un hijo con bajo peso en nacer. Claro que sabemos ya de antemano que sí lo es, pero viendo esta tablita, de por sí no podríamos llegar a esa conclusión si es que no es con un análisis matemático un poco más complejo. Otro ejemplo, analizar la efectividad de una medida de intervención, ya sea preventiva, terapéutica o rehabilitadora, y elegirla mejor. Ahí tenemos, por ejemplo, tres intervenciones que se han hecho a un grupo de personas para ver si el abandono del tabaco, cómo les fue mejor. Si haciéndoles un control a las personas para ver si ya habían abandonado el tabaco o si les daban un consejo más un folleto o un consejo más un folleto más la demostración del daño que causa el monóxido de carbono. Entonces, quieren justamente en estos tres grandes grupos, estas tres grandes intervenciones, quieren ver el porcentaje de personas, miren a la izquierda, el eje Y, porcentaje de personas que dejaron de fumar. Podemos ver a simple vista de que el porcentaje de personas que dejaron de fumar fue muy por encima de las dos primeras en aquellas que recibieron mucha mayor intervención. Aquellos que recibieron consejo más folleto más demostración de monóxido, a ellos les fue mejor definitivamente, ¿no? Porque tuvieron mayor porcentaje de personas que dejaron de fumar efectivamente. Más aplicaciones de la epidemiología. Compresión radicular con indicación quirúrgica y elevado riesgo quirúrgico. Quienes se operan y quienes no se operan. Quienes se operan, sobreviven y cómo van sobreviviendo. Quienes no se operan, se curan espontáneamente, mejoran parcialmente o no mejoran. De alguna manera, estos dos brazos nos permiten hacer un seguimiento de cohorte de pacientes. Análisis crítico de la literatura. Esto es un poquito complejo. Si no están tan familiarizados, les puede costar al inicio. Pero en el transcurso del semestre, justamente, repito, es para poderles dar todas las herramientas al respecto. Por ejemplo, ¿cómo puedes llegar a una conclusión si el estudio que estás leyendo en tus manos, si el artículo que estás leyendo en tus manos, si te ha llegado recién la semana pasada, es un estudio válido, es un estudio confiable para las conclusiones que te está mostrando ahí, puedas extrapolarlas en tu paciente. Tienes que hacerte varias preguntas. Eso se llama lectura crítica del artículo. Entonces, ¿cuáles son las preguntas? Por ejemplo, a grandes rasgos, no sé el momento ahora para verlo, pero a grandes rasgos, ¿qué preguntas debes hacerte? Si realizó comparación entre ambos grupos, porque no puedes hablar tú de un grupo solamente de enfermos. Tienes que haber hecho una comparación de pacientes o de grupos de pacientes. Se evaluó la prueba diagnóstica en una muestra de pacientes y se concluyó un espectro apropiado de enfermedad leve y grave. Se describieron adecuadamente la selección de los sujetos, la muestra estuvo bien hecha, el estudio fue doble ciego, fue ciego simple. ¿Qué tipo de estudio fue? De repente la metodología estuvo mal enfocada. Todo eso lo van a ir aprendiendo. Esto es solamente preparar el terreno para lo que se viene en las próximas semanas, chicos. Así que tranquilos. La epidemiología clínica permite fundamentar la práctica de la medicina basada en evidencias. ¿Y cuál es la medicina basada en evidencias? De acá a unos años, por ejemplo, ustedes cuando salgan de la universidad van a usar ahorita en su etapa formativa su libro de Harrison, de medicina interna, por ejemplo, entre otros más. Sin embargo, de acá al tiempo que ustedes ya sean médicos, no van a seguir leyendo Harrison. Quizás para temas elementales sí, pero Harrison, en paréntesis, es la biblia del libro de medicina interna. Pero digamos, de acá a un tiempo pueden haber diversos abordajes que ya no se manejaban de alguna manera en el Harrison que leyeron ustedes cuando estaban en pregrado en la universidad. ¿Ya? Entonces, de repente, hay criterios de la American Health Association que dice que debes darle, ya no de primera línea, este medicamento, sino este otro. Porque la evidencia científica, la medicina basada en evidencias, demuestra que esto ha dado mejor resultado. Así que ustedes tienen que tomar la mejor evidencia disponible en lo posible. Y para terminar, quisiera mencionarles a grosso modo los diseños clínicos epidemiológicos. O sea, todo lo que estoy hablando, los estudios que se han hecho y todo, cuáles son esos tipos de estudios o diseños epidemiológicos. Para empezar, yo les puedo decir una forma de diseños, ya, una clasificación de diseños epidemiológicos. Pero ustedes van a coger un libro y van a ver otra clasificación. Y luego van a bajar un PDF y van a ver otra clasificación. O sea, siempre digo, los tipos de diseños clínicos epidemiológicos son diversos. Y tal cual existan libros de metodología de investigación o de epidemiología, tantos libros hay o tanta evidencia o literatura hay, tantas clasificaciones también las hay. O sea, no es que sea esto muy rígido para el tema de los diseños. Hay unos que dicen diferentes clasificaciones, descriptivos, analíticos, descriptivos, experimentales, o experimentales observacionales. No interesa mucho eso, sino interesa que ustedes entiendan cómo es que funcionan los diseños epidemiológicos y en qué momento es ideal para poder hacerlo. Tenemos, por ejemplo, estudios primarios y secundarios. Para este autor, considera primarios a los descriptivos y analíticos y los secundarios considera como metaanálisis, los estudios de costo-efectividad y los estudios de costo-beneficio. Vamos a ver con más detalles cada uno de ellos. En cuanto al estudio, el gran grueso de literatura que existe al respecto considera dos grandes grupos. La metodología observacional y la experimental. Lógico, esto es relativo, porque para hacer la experimental también tienes que observar, ¿verdad? Entonces, como digo, eso es relativo. Sin embargo, el experimental se caracteriza por lo general porque estás haciendo una intervención. Ya sea porque comparas a dos grupos para ver a quiénes les das una charla y quieres compararla con a quién no les das una charla. Por ejemplo, tienes un grupo de niños al cual quieres ver el impacto de una intervención para poder mejorar la salud bucal en niños, por ejemplo. O el lavado de manos en niños de una comunidad X. Entonces, tú quieres ver, a ver, comparas a ambos grupos. Un niño, un grupo de niños A y un grupo de niños B. Al grupo de niños A, por ejemplo, para el tema experimental, les vas a hacer una demostración de cómo se lavan las manos, ¿ya? Y al grupo B, quieres ver, igual, el mismo objetivo, cómo es que mejor se lavan las manos o cómo es la adherencia al lavado de manos, pero a este grupo B lo que vas a hacerle es la demostración más una charla y un conversatorio con los papás. De antemano sabemos que cuanto más intervención haces, mejor el resultado vas a obtener, ¿ya? Al margen de eso, ese es un estudio experimental. Eso es desde el punto de vista de esa intervención. Pero también hay grupos experimentales tipo ensayo clínico, en las cuales tienes dos grupos o más de pacientes y comparas el medicamento A con el medicamento B para una determinada patología, para una determinada enfermedad y quieres finalmente saber quién o cuál de los dos tratamientos es mejor con respecto a EI o con cuál vas a tener una mejor respuesta o un mejor resultado. Ese es otro tipo de estudio experimental. Y el observacional básicamente es descriptivo, es describir lo que estás viendo. Ya tienes estudios transversales simples, recordarán anatomía, estudios transversales en un solo momento, en un solo corte, hablando del punto de vista anatómico. Pero para esta vez, el estudio observacional por lo general son estudios transversales que solamente van a describir frecuencias. Se encontró que estos pacientes que fallecían tenían, en el caso del COVID-19, por ejemplo, tenían las comorbilidades de hipertensión, diabetes, obesidad, ¿sí? Y de los que fallecían ya tenían manejo de corticoides en su casa, manejo de oxígeno en casa, demoraron mucho en llegar al hospital y nada más. Y hablas tu frecuencia y tus porcentajes. Por lo general son estudios transversales, ¿sí? Pero también tenemos dentro de los observacionales algunos colocan a los estudios de corte y a los de casos y controles, dependiendo de qué clasificación esté leyendo. Por ejemplo, los estudios ocorracionales, como dije, ahí está la flechita vertical, es un estudio transversal. ¿Y transversal? ¿Cuál es un estudio transversal? Y usted ya apareció otro término por ahí, longitudinal. El transversal, como dije, es en un solo momento. Hoy día haces tu encuesta, ¿ya? O en una semana, en un tiempo determinado, no solamente en un día, porque a veces hay encuestas de miles de pacientes que no las vas a terminar en un día, pero siguen siendo estudios transversales. Entonces, lo que quiere decirte es el transversal lo vas a venir a medir en un solo momento, ¿sí? Puede ser que tenga 100 personas en una encuesta, ¿ya? Y te demores, ya sea que te demores tres días, o te demores dos semanas, o te demores un mes, pero a estas 100 personas hiciste una medición por cada persona. O sea, una vez por cada persona, ¿sí? Es un estudio transversal en un solo momento. A diferencia del estudio longitudinal, que por ejemplo mide, a ver, un estudio longitudinal clásico, quieres medir dos mediciones, valga la redundancia, en cada persona. Por ejemplo, estamos en el salón de clases, estamos en el aula, y hacemos una intervención, un clásico, ¿no? Saquen una hoja y hacemos un pretest. Hacemos la clase y después de la clase hacemos un posttest, ¿verdad? A cada persona la he medido dos veces, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ya no es transversal, porque el transversal era una sola vez. En cambio, el longitudinal ya es a la misma persona lo ha medido más de una vez. Ese es un estudio longitudinal, la diferencia con el transversal. Y jerarquía es de la evidencia, ¿ya? Opinión experta, de abajo hacia arriba, opinión experta. La opinión de expertos, lo habrán escuchado, el experto dice que, ya, si el experto está basado en su opinión personal, ¿sí? Hay expertos que dicen, por ejemplo, a mí me va bien con este medicamento. Si yo uso esto en mis pacientes, a mis pacientes les va bien. Y ahí salen un sinfín de preguntas. A ti como médico, ¿cuántos pacientes tienes? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cinco? ¿Diez? ¿Cien? ¿Qué es mejor? La opinión, claro, la opinión de un experto se respeta siempre. Siempre, ojo, no estoy menospreciando la opinión de expertos para nada. Es muy valiosa porque los años siempre te dan la experiencia. Sin embargo, colocando en la balanza la opinión de un experto con la opinión de cientos o hasta de miles de pacientes, obviamente no es que no sirva, sino es que versus la medicina basada en evidencia que te da mucha mayor argumentos o armas en las cuales te están diciendo algún tipo de resultado, lógicamente que no lo digo yo sino lo dice la jerarquía de la evidencia que es siempre lo más básico. Reporte de casos. Reporte de un caso es aquellas publicaciones científicas en las cuales por ejemplo a ver, se me ocurre ahorita en el año 83 aproximadamente ya se reportó en Estados Unidos un caso no, eso es para la serie de casos reporte de casos de un caso puede ser paciente con vómitos paciente niño con vómitos te encuentras un artículo científico de ese tipo reporte de casos reporte de un caso es un caso muy particular muy puntual que te ha llamado la atención por algo ha llamado la atención bueno, casi muchos casos clínicos llaman la atención pero este es muy particular por ejemplo encontraste alguna anomalía genética que no es muy reportada en el mundo por ejemplo ya o diste un medicamento y de repente apareció un efecto adverso que no está muy reportado o los libros se dicen esto aparece en 0,001% de la población mundial estoy exagerando claro pero ya y justamente tú llegas a ver lo puedes presentar como un artículo científico porque es un caso que vale la pena reportar porque estás ayudando a la contribución científica de algo que regularmente se ve muy poco serie de casos ahora sí se me viene a la mente en el año 83 aparecieron pacientes a ver se reportó así la serie de casos pacientes que tenían baja de peso que tenían vómitos y diarreas que tenían carga viral alta a un virus raro para la época en las cuales tenían la concentración de linfocitos CD4 bastante baja ¿ya? y venían por dificultad respiratoria y eran homosexuales un grupo de 5 a 12 pacientes aproximadamente serie de casos en el año 83 estábamos hablando estamos frente al primer reporte de una serie de casos de pacientes con VIH SIDA o sea estaban en ese momento recién conociendo la enfermedad ¿sí? nadie la conocía mucho y eran pacientes que estaban haciendo el problema con VIH con CD4 baja con vómitos con pérdida de peso eran homosexuales un típico perfil típico patrón de que justamente en ese momento la enfermedad sea vista como la peste rosa en su momento porque era manejaba este patrón ¿no? en población homosexual principalmente ya después se expandió mucho más estudio de casos y controles voy a hablar de ellos con un poco más de detalle estudio de cohortes revisiones sistemáticas o meta análisis ensayos clínicos que es la típica el típico experimento del medicamento A con el medicamento B o hasta con el medicamento C para ver cuál es mejor y la revisión sistemática o meta análisis que son justamente grupos de ensayos clínicos en diversos estudios como dije la serie de casos el caso por ejemplo típico es este reporte de casos de VIH en Estados Unidos Nueva York estudios que describen la experiencia de un paciente o de un grupo de pacientes que tienen un diagnóstico similar ¿no? estos estudios frecuentemente describen una característica de la enfermedad o de un paciente y sirven para generar nuevas hipótesis porque a partir de esos 5 o 10 casitos no puedes llegar a conclusiones que permitan extrapolar ese resultado de 5 personas a toda la población es este complicado solamente describes nada más muchas veces documentan la presencia de nuevas enfermedades lo que dije en el 83 casi nadie conocía al VIH o recién estaba apareciendo y en este sentido sirven para mantener una vigilancia epidemiológica o sea a partir de eso allá perfecto entonces se enteraron de la evidencia que había salido de la serie de casos de VIH y comenzaron a pasarse la voz diversos centros epidemiológicos en Estados Unidos y empezaron a decir mira tengo este perfil de esta persona que entra justamente por estos problemas de salud tiene estas características por favor si ves más en tu comunidad si ves más en tu área ya en tu distrito de jurisdicción por favor repórtalo y vamos haciendo una data más grande eso es vigilancia epidemiológica estos estudios aunque son muy útiles para formular hipótesis formula hipótesis porque tú dices y por qué les pasa esto a ellos y cuáles son los factores de riesgo que permiten que estas personas tengan esta enfermedad que están formulándose nuevas hipótesis pero no sirven para evaluar la presencia de una asociación estadística eso es otra cosa no puedo decir que por ser homosexual por ejemplo es o todo homosexual igual a VIH solamente viendo esta serie de casos de 5 a 10 casos no, no se puede porque es solamente un estudio descriptivo la gran limitación de este estudio es que en definitiva no hay un grupo control porque solamente estás comentando la enfermedad en un grupo limitado de casos por ejemplo embarazo gemelar monoamniótico experiencia de una serie de casos en el hospital padre Hurtado de Chile por ejemplo embarazo gemelar monoamniótico tiene que ser bastante raro para poder ser comentado el reporte de un caso también otro caso raro embolia de la arteria mesentérica superior por ejemplo estudios transversales los estudios transversales son fáciles de hacer la típica encuesta el típico aplicación de la ficha de recolección de datos en la cual tú quieres ver por ejemplo quieres ver demoras en la atención en emergencia perfecto paciente haces una lista de un checklist de variables empiezas a marcar cuáles son las que tiene tu paciente y empiezas a cruzar información haces una base de datos y lo presentas con frecuencias estudios son generalmente económicos fáciles son útiles para investigar posiciones que constituyen características fijas de los individuos como por ejemplo cuál fue predominante si sexo masculino o femenino si hay alguna raza predominante en este tipo de grupo de personas etcétera los usos encuestas salud pública medicina laboral calidad de vida satisfacción del paciente satisfacción del trabajador todo lo que ustedes puedan evaluar incidencia de enfermedades también para ver epidemiología de campo ahora tenemos varios casos de dengue por ejemplo en la región Lambayeque sobre todo en Sañas por esos lugares podemos ver a través de la epidemiología que la incidencia está subiendo en cuanto al dengue en estos lugares por ejemplo estudios transversales ejemplos número de enfermos con diabetes en un tiempo y lugar dado tiempo y lugar dado siempre recuerden este tridente en epidemiología tiempo espacio y persona no es igual el tiempo ahora que el tiempo hace 5 o 10 años atrás o hace 15 días atrás por eso siempre coloquen el tiempo número de integrantes de familia en el distrito de la victoria en Chiclayo promedio de edad de individuos o de usuarios o no de servicios de salud nivel de satisfacción de los pacientes según tipo de médico de cabecera por ejemplo y el otro estudio que es un estudio analítico de casos y controles analíticos tenemos casos y controles y cohortes a diferencia de los estudios transversales ya que solamente digo se limitan a describir un fenómeno los estudios de casos y controles si ya nos permiten hacer una una buscar una asociación estadísticamente significativa que nos permita buscar factor de riesgo causa-efecto busca causalidad muchas veces los casos y controles y las cohortes pero que es un estudio de casos y controles por un tema de didáctica voy a empezar con un estudio de cohortes pues las cohortes en la antigua roma por ejemplo una cohorte era un grupo de personas a las cuales se les hacía un seguimiento hola disculpen les decía de que en la antigua roma las cohortes eran las cohortes eran grupos de personas a las cuales se les hacía un seguimiento por lo tanto el estudio de cohortes que es tomar un grupo de pacientes y viendo lo del punto de vista epidemiológico era tomar un grupo de pacientes y hacerles un seguimiento a través del tiempo hasta que aparezca el outcome o la enfermedad que estábamos buscando por ejemplo tienes un grupo de pacientes fumadores y quieres ver en qué momento a ellos les da la variable que estás queriendo evaluar por ejemplo enfermedad cerebrovascular o infarto agudo de miocardio la pregunta es cuánto tiempo te vas a demorar para hacer el seguimiento de estos pacientes hasta que desde el punto de vista del día cero en que los tomas hasta que aparezca un infarto cuántos años van a pasar cuántas semanas van a pasar eso es bastante poco predecible y además te va digamos desde el punto de vista económico es costoso porque tienes que seguirlo en el tiempo a veces hasta hay pacientes que se van de la ciudad tienes que hacer de seguimiento pierdes el contacto o sea no es tan fácil hacer un estudio de corte a no ser que lo quieras seguir en un tiempo corto o quieras ver unas variables con un efecto mucho más a corto plazo por lo tanto a raíz de eso salieron a flote las el tipo de investigación este de casos y controles y cuál es la diferencia del casos y controles miren este cuadro es didáctico es más este sistemático tienes ya tus enfermos y tus no enfermos o sea tienes vayamos al ejemplo de las cortes recuerda teníamos pacientes que tenían una característica los íbamos a seguir en el tiempo a futuro pasando el tiempo pasando los días era estudio prospectivo de acá en adelante y este era un estudio prospectivo que permitía ver el efecto en el tiempo pero en los casos y controles lo que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer en los casos y controles es tenemos ya el efecto y lo que tenemos que buscar es en el pasado tenemos que buscar en el pasado si estuvo con el factor de riesgo o no por ejemplo tenemos pacientes con infarto agudo de miocardio en este caso infarto agudo de miocardio sería mi enfermo mis no enfermos son aquellos que no tienen infarto agudo de miocardio por lo tanto ya tiene infarto agudo de miocardio y voy a ver se expuso al tabaco o no se expuso al tabaco los que no están enfermos vamos a ver si estuvieron expuestos al tabaco o no estuvieron expuestos al tabaco o sea esto es mucho más fácil porque ya no tengo que seguir en el tiempo nadie ya tengo a la gente que hizo en este caso el infarto agudo de miocardio y le pregunto si en el pasado estuvo expuesto o no al humo del cigarrillo al tabaco o al factor de riesgo que yo estoy queriendo evaluar por lo tanto la diferencia de un caso sin controles con un cohorte es eso el tiempo el tiempo de evaluación del factor si lo ves en adelante en el futuro haciéndole seguimiento es un acorde hasta que aparece el problema pero si ya tienes el problema ya hizo el evento en este caso accidente cerebrovascular infarto agudo de miocardio lo que tienes que buscar es en el pasado si estuvo expuesto o no le pregunta al señor o al familiar entonces no puede contestar si es que estuvo de repente expuesto al factor de riesgo o no eso es básicamente lo que te permite ya tener como resultado un análisis ya de lo que es el resultado no solamente vas a decir esto que les mencioné al inicio no solamente es un conteo de cifras parciales y totales sino es que ya nos va a permitir dar un análisis crítico si es en este caso fumadores no fumadores enfermedad coronaria o no enfermedad coronaria si es el fumador o el expuesto a tabaco un factor de riesgo para enfermedad coronaria si lo es o no lo es como lo verificamos en el estudio de casos y controles con este dato estadístico que se llama odds ratio y que es el odds ratio es una forma de medición ya que se llama OR en las cuales la fórmula la vamos a ver como dije en el inicio eso tiene que ver con la incidencia de expuestos y no expuestos la fórmula matemática ahora ya te lo dan los software estadísticos solo que esto es hecho manualmente repito esto solamente estamos viendo a grosso modo como es que funciona la epidemiología y ahí dice proporción de expuestos en los casos y proporción de expuestos en los controles ahí tenemos aplicamos reemplazamos y te sale un OR de 1,62 que quiere decir esto les menciono a estos chicos porque esto lo van a ver en los artículos científicos lo que te va a mencionar un artículo científico es tuve un OR de 5 un riesgo relativo de 6 ¿qué es eso? ¿cómo se interpreta? cuando es mayor de 1 te dice que sí es un factor de riesgo ¿ya? si te sale 1 quiere decir que no hay asociación no es un factor de riesgo y si te sale menor de 1 por el contrario más bien es un factor protector para que no aparezca la enfermedad entonces ¿cómo interpretaríamos un odds ratio de 1.62? los fumadores tienen 1.62 veces el riesgo de tener la enfermedad coronaria que aquellos que no fuman porque estamos viendo enfermedad coronaria versus fumadores ¿verdad? entonces si te sale un OR de 162 eso es lo que te quiere decir el riesgo ¿cuánto es? pudimos haber tenido un OR de 4 o un OR de 10 dependiendo a más OR más asociación o más factor de riesgo de lo que estamos evaluando y de igual manera para el estudio de cohortes solo que el estudio de cohortes no te muestra un OR sino te muestra un RR que se llama riesgo relativo sabemos que la diferencia entre una cohorte con un caso sin control es básicamente el tiempo de seguimiento repito una cohorte lo sigues a futuro lo sigues día tras día y el OR o perdón o el caso sin controles tienes el evento ahora y evaluas en pasado la exposición ¿y cómo se interpreta? lo que dije un RR es igualito que se interpreta igual que el OR mayor de 1 si hay factor de riesgo si te sale igual a 1 es lo mismo no hay asociación y si es menor de 1 obviamente dice que es un factor protector principales usos de los estudios de cohorte permiten la cuantificación del riesgo medir la incidencia esto es clave porque cuando mides incidencia que hemos dicho que es incidencia casos nuevos si los vas a seguir en el futuro van apareciendo los casos ahí tienes igual a incidencia o casos nuevos diferencia entre casos y controles y cohortes estudios de casos casos y controles los individuos se seleccionan de acuerdo a la enfermedad y se observa qué sucedió en el pasado ¿no? lo que les dije tienes el evento ya casos y controles preguntas ¿quién es el caso? aquel que tiene la enfermedad y el control es el sano porque siempre comparas un caso que es una persona que ya hizo el infarto lo comparas con alguien que no ha hecho el infarto ¿sí? y el estudio de cohorte se seleccionan a los individuos de acuerdo a la exposición y se espera hasta observar si la enfermedad se presenta o no y por último los ensayos clínicos que son típicos ¿no? medicamento A versus medicamento B intervención A versus intervención B ¿qué es lo que buscan? ponen a prueba las hipótesis yo creo que el medicamento B es mejor pero debo compararlo con el A porque si lo hago solo solamente evalúo el B lógicamente que me va a salir que tiene resultados efectivos pero de repente si lo comparo con A el A puede tener mucho mayor efecto positivo comparado con el B así que siempre debe haber una comparación ensayos clínicos siempre tienen diferentes características o cualidades una de ellas es la comparación proveen evidencia científica sólida ¿sí? impactan sobre la práctica médica consagran un nuevo estándar generan más preguntas impulsan el progreso médico para terminar está este gráfico de un típico experimento clásico tenemos el grupo experimental digamos yo quiero ver el efecto del medicamento A este es mi grupo del estudio experimental a este grupo le voy a dar el medicamento A comparado siempre con un grupo control al grupo control le puedo dar de repente placebo que es puede ser este cloruro de sodio algún medicamento que no tenga o alguna sustancia que no tenga un efecto médico probado ¿ya? aplicamos la variable independiente y vemos justamente el efecto en ambos grupos si fue positivo o negativo tanto para aquellos que recibieron el placebo o son el grupo control versus aquellos que recibieron el medicamento que está justamente siendo parte del estudio experimental y comparamos ambos grupos los estudios experimentales pueden durar desde días a años dependiendo de la complejidad dependiendo del tipo de población en la cual estés interviniendo porque pueden ser que lo estés haciendo desde el punto de vista experimental con animales o hasta con pacientes incluso dependiendo por eso digo del grado en el cual estés estudios controlados están definidas las variables y los mecanismos de control para evitar los sesgos y las variables de confusión esto es un clásico que tenemos que ver que si está si hay variables confusoras que están interviniendo sobre el resultado son prospectivos por lo general son aleatorios ¿ya? porque en el caso de los pacientes por ejemplo cuando hay aleatorización es mejor porque tú puedes seleccionar a los pacientes tú eres el médico y ya conoces cómo va a responder cada paciente entonces tú puedes ahí tener un sesgo y decir yo elijo a este este y este paciente porque sabes que tienen las características o las condiciones de tener un resultado quizás favorable para tu estudio sin embargo esto hace de que el estudio pierda digamos pierda credibilidad y es mejor cuando se aleatoriza tienes una lista de pacientes y al azar una tercera persona te dice han salido sorteados estas personas y no han sido personas seleccionadas a ello ¿no? el enmascaramiento también es importante por eso hay estudios que tienen ciego simple que tienen doble ciego o hasta triple ciego ¿no? ¿quiénes son los ciegos? aquellas personas las personas no saben a qué grupo han caído si han caído en el grupo que le estamos dando el medicamento que queremos ver el efecto o de repente en aquellos grupos que les van a dar placebo o sea una sustancia que no tiene un efecto comprobado ¿no? por lo tanto debe haber una persona que sí lo sepa y al final del estudio dice tú fuiste un ciego y tú fuiste perdón tú fuiste un grupo del medicamento y tú fuiste el grupo del placebo principio de causalidad el ensayo clínico es el único que puede establecer una causa o demostrar el efecto de un tratamiento y debe tener un tamaño de muestra suficiente no puede ser con muy pocas personas dependiendo de lo que se quiere evaluar finalmente ¿no? bueno esto ha sido a grosso modo parte de lo que se va a ver en el transcurso de este semestre ¿no? ¿no? de lo que se va a ver en el transcurso en el transcurso en el transcurso